El mismo creador de Quiero Conocerte Él hace juegos chéveres Muchas gracias a Yair por eso asusta Agradece Yair Este fue mi regalo de navidad gente Me costó 15 soles O 16 creo, por ahí, menos de 20 soles Mi regalo de navidad gente Jueguito de terror Este juego contiene violencia Y escenas grotescas Cuidado, cuidado Bueno, se supone que es un juego chévere Encima de japonés De hecho es antiguo, todo el mundo ya lo pasó Menos yo Vamos a poner eso acá ya Valerijé, ¿cómo estás? Cela, el simulador de VTuber Mismo creador, mismo creador O creadora, o no sé O empresa Te kidnap ¿Qué significa? Kid en niño ¿Y nap qué es? ¿Qué es nap? Sí, los nipones les saben el terror Ah, el secuestro de niñitos No me jodas Soy un niñito Es ¿Cuchero? Un niñito Ayuda Puta, ya me asusté ya Ya me asusté, gente Niñito Hay niñito mongolito Niñito ¿Qué es eso? Hagan algo, dice No Hagan algo, dice ¿Qué es hagan algo? Estoy encerrado ¿Cómo lo ayudo al niñito mongolito? Debería haber algo que puedo hacer, ¿no? Hay una puerta acá Acá hay otra puerta que no puedo abrir ¿Va a volver a hablar el niñito? Habla, niñito ¿Estás bien? Mongolito de frente Hagan algo Ya no habla el niño, ya Estoy intentando a ver si puedo abrir las puertas Algo para hacer en las ventanas Está lloviendo Pero no hay nada casera A ver, ¿puedo abrir esto? Uy, ¿se abrió algo de acá? ¿Me puedo agachar y meterme por ahí? Tampoco Uy, no puedo hacer nada Se me ha moviado, creo Me han raptado Me han raptado Algo así Uy Sí Ah, acá está me más ciego El real ciego, gente Lente por la... ¿Está blando? Se escucha muy fuerte, gente Le bajo volumen Uy, es un... Es un chino, ¿no? Más chiquito ese martillo, sí, ¿no? Me estás escuchando Ah, es una ancianita, creo Le va a bajar ya, le va a bajar Uy, tarado, me ha dicho, creo Le voy a bajar un poco Porque los oídos de ustedes también sufren A ver, ¿qué más quiere la abuelita? La abuelita me dijo algo Uy Tarado, me dice Gracias, mano Tengo miedo Sí, es una señora Es una señora de edad No puedo verlo en la cara Agarraron el martillo ¿Para qué? Oye, no traduce, ¿no? ¿Qué estás diciéndome? ¡Ay, qué horrible! ¿Y si era la señora que me estaba hablando? Acabó, gente Eso es todo Era mi tía, mano Los subtítulos se fueron Sí, se desaparecieron 3 de julio Empieza Este es el inicio, nada más Me llamo Renia Y soy un niño Estoy tapándolo con mi cámara justo Pero me llamo Renia Renia Así me llamo Oh no, otra vez Me hice la pichi Tengo que avisar Que mojé la cama Ala madre Mira cuánta pichi Me hice la pichi Gente Pesadilla Pesadilla lo que acabo de vivir Uy, mira Mi colección de flores Tengo por acá Hay que indagar bien Hay que indagar bien A ver, tenemos acá La ventanita para la parte de afuera Sí, estamos como en una especie De lugar japonés Creo, algo así Eso no era pichi, mano Es diarrea No es pichi, gente Pero es bien amarillo No, es color pichi No, creo que sí Es un poco la combinación De ambas cosas Bueno, a lo mejor no miremos mucho Porque alguien está cenando ahorita Y le estamos cagando Su cena navideña Su pavo recalentado Que se ha comido De el día de ayer Sakiko ¿Mamá? Ala madre, más fuerte Bo, se escucha fuertazo su voz Ala madre, se escucha muy fuerte, ¿no? Va a bajar el volumen, gente No puede ser que este juego Tenga el volumen tan alto De rato en rato Déjame en paz Le dice la mamá Bien mala la mamá Ahí está Eres muy pesada Si no existieras ¡No! Ojalá no hubieran ¡Ah, su madre! No, pero cuánta gente Se va a sentir identificada Con este lore Uy, se fue Esa es mi hermana, creo Cagona la mamá Ni en Navidad Respetan ya Acá está mi mamá Mira Está que alistos sus cosas Se va a ir, creo Y acá mi hermana A ver, está llorando Está bien, hermana Está bien Mojé la cama Saquico Pucha, le tengo que contar Que me embarré ¿Otra vez? Sí, soy un pichilón Trae las sábanas mojadas Voy a buscar mis sábanas ¡Ah, la madre tiene un sosazo! Voy a saludar a mi mamá No, si le digo a mi mamá Se nota que me pega Se nota que esta es la mamá Que me pegaría Si se entera que mojé la cama Porque está media asada Y aparte que no quiere a sus hijos ¡Mamá! ¡Mogé la cama! Me va a pegar No me quiere mi mamá Gente, no me quiere Mi mamá no me quiere Ni caso me hace O sea, mojé la cama Y le dije en paz Mi mamá al menos me pega Para demostrarme que me quiere ¿No? Pero ella ni mi caso ¿Qué prefieren? ¿Que me pegue? ¿O que me haga? ¿O que me diga lo que me dijo ella? Bueno, tan cariñoso tu mamá ¿Sí, no? Denúnciala, denúnciala Live action O voy a enseñarle Voy a enseñarle ¡Mira mamá, mira, mira! ¡Mi pichi, mira! ¡Mamá, mira! Y le tiran en la cara En plan Estoy ocupada Me dice mi mamá Ya la voy a guardar ahí Voy a guardarla ahí En la pichi Debe estar oliendo bien feo ¿No esto? Voy a enseñárselo a mi hermana Hermana, mira Acá está mi pichi Aquí están Vamos abajo Voy a enseñarte a poner la lavadora ¡Ojo! Que soy un niñito, gente Yo no sé cómo lavar Se supone que Ellos me tienen que guiar Porque yo soy el menor Acá En la casa Ahí viene, ahí viene mi hermana Está más tiesa mi hermana Tiesa de tiesas Oye, da miedo su cara Un poco Perturba un poquito A ver, más grande la casa también ¿Dónde es, hermana? ¿Dónde es? Hermana, ¿dónde es? Pero tú Enséñame, hermana Está cerrado, mira Uy, ¿qué es esto? Esto es para... ¿Acá comen? ¿Qué hacen acá? Ok, esto es para dar la vuelta Uy, me están dando muchas puertas ¿Ah? ¿Puede ser que tengamos que escapar O escondernos de alguien? Hermana, ¿cómo prendo la lavadora? Acá está Acá está, acá está, acá está Mano, es mi novia Más respeto ¿Cómo funciona? Ella es tu novia, hermana Ella es tu novia No vayas, Craft A ver, vamos a abrir esto Star Hermana, ayúdame Pues no sé qué hacer Meta las sabanas en la lavadora Enciende la lavadora Ah Después le das al botón de inicio Y así se lava la ropa ¿Y no le echo detergente? ¿Y detergente patito No le echas? Yo le echo mi patito Gente, ¿cómo no le echan nada? Mano, no la mires Porque me pongo celoso Eh... Encender Se supone que está encendido, ¿no? Inicio Ahora Se va Se fue la mamá Se fue, se fue, se fue Entendí, entendí todo Ya se fue mi mamá Me voy a quedar a vivir con ella Nada más porque mi mamá nos abandona Y mamá Nos abandonó, gente Es navidad todavía Es navidad 1 de septiembre Pucha madre Empieza el mes Justo el mes de septiembre, ¿no? Primer día del reto Renia Mi hermana me llama ¿Estará en la cocina? Hasta que me llama Mi hermana Primer día del reto, chavales Mira, ya tengo acá mis libros Todo mi... Lo que estudio, ¿no? Oye, a ver el cuarto de mi mamá Está cerrado con llaves, supongo Ah, no, de verdad Se la... Ay, la madre Dejó sus sábanas Todo ¿Qué habrá pasado? No, de repente está peleado con mi papá Mira la basura Toda acumulada ¿Dónde me dijo que estaba? ¿En su cuarto? Voy a ir a su cuarto, ya Por si acaso, nomás Es como en los animes, mano Como en los animes No, no está acá, ¿ah? Perdí soldados Ah, madre 1 de septiembre, hermano ¿Cómo vamos a perder ahorita? 1 de septiembre Oye, acá está lleno de cajas Recuerden que ahora Tenemos basura por todos lados, hermano Porque, literalmente Mi hermana y yo nomás vivimos Y yo soy un niño Un mocoso Mira, puro allinomén Esto parece la peruvian Puro allinomén en la cocina Pura bol... Este es la peruvian, gente Esto es la peruvian Pura sopa instantánea Y... ¿Qué querías? Le pregunto La comida de la allinomén ya está Podrías tender la colada ¿Qué es la colada? Claro, claro Tender la ropa de la lavadora Ok, ok, ok Vamos a la lavadora, gente Mira cuántas bolsas son O sea, ya llega un punto En el que Acumular Solo acumular Dos bolsas Ya es insalubre Ya, pero Tiene... Allá tiene cinco Acá tiene cuatro Afuera tiene más Allá, qué exagerado Allá, madre Sí, no mueve la... Mira, acá hay más todavía Allá, madre Allá, mierda Bueno, ya está demasiado, gente ¿Cómo debe oler este lugar, ah? Debe oler fuertecito, sinceramente Acá está la ropa Vamos a meter ¿Cómo meto la ropa? Ah, colgar la ropa, verdad Colgamos la ropa, gente Tendemos Ya está lista la cena Qué bonito No tardes Ok Mira la ropa, gente Todo esto hemos lavado Interesante, la verdad Interesante el lore de la Peruvian Hasta el momento Muy interesante No ha pasado nada raro todavía Ya saben que esto Conforme pasa el tiempo Se va a poner un poco raro, ¿no? Quiero saber qué pasó con mi mamá Yo no entiendo Qué está pasando con mi mamá Uy, preparó Curry Algo nuevo Eh, no, está bien Hay que felicitar Algo que no es sopa instantánea No fue fácil prepararlo Pero está bien Me lo voy a comer todo Uy, ¿me lo puedo comer de verdad? ¿Cómo, cómo? No me manchen los exámenes Mientras tienes el examen acá Saca puro cien Ah, no, diez No vi bien Eres la mejor, le digo Pucha madre Qué buena hermana tengo, gente No como No como mi mamá que me abandonó No, mi mamá no dejó Ya no dejó ya Navidad todavía Eso es nuestro regalo Nuestro regalo Volverá a casa mamá Manu, hija de tu hermana Se va a poner contenta Se va a poner contenta Al ver los exámenes No sé, ¿ah? Pero luego de lo que te dijo Ya no sé Sinceramente A mí no me importa Quedarnos los dos solos Ojalá mamá Se ponga contenta Que luego de ver Cómo nos trató La verdad Necesito más contexto ¿Qué cosa habrá pasado? ¿Se habrá cansado De tener un hijo Tan pichilón Como yo? Puede ser, ¿no? Bueno, vamos a ¿Qué dices? Necesitamos a mamá Que su hijo Todo el día se mea Parece ser Todos los días Me orino ¿Quieres a mamá De verdad? Le dice Obvio Somos niños Y todos los niños Necesitan a su mamá Bueno, es verdad Es verdad, es verdad Manu, este personaje Es marrón Un poquito Un poquito, la verdad Pero, ¿qué tiene de... ¿Qué tiene de importante eso? ¿Cuál es la relevancia En eso? 5 de septiembre Aguantando 5 días como buen soldado Aguantando el reto Se habrá secado ya la ropa Voy a recoger la ropa seca Vamos a ver La ropa seca, gente Todo tranqui hasta el momento A ver, ¿esta puerta qué es? Está bloqueada esta puerta Ok, esto es otro cuarto Parece que de mi papá Mi hermana no está en el cuarto Mi mamá Pues ya saben que nos abandonó Bien feo Tengo miedo 5 de septiembre Acá está la ropa Acá está la ropa Agarramos la ropa Que ya debe haber secado Ha pasado 5 días Igual es mucho, ¿no? Para que seque la ropa Aunque estaba lloviendo, ¿no? Guardar la ropa en la cajonera ¿Cuál es la cajonera? ¿Cuál cajonera? Sí, la basura también me da ansiedad Oh, y el terror No sé, hermano Me engañaron Creo que me engañaron Hasta el momento ¿Sabes qué pasa? Que siempre te cuento como un lore Al comienzo Como para que te adaptes Pero no a la gente Pero luego Ahorita va a empezar Supongo ¿Dónde está la cajonera, gente? No tengo ni idea ¿Es esto? El terror es aparte, hermano Es DLC ¡A la miércoles! ¡Uy, no sacan la basura! ¡Qué cosa! ¡Uy, qué! ¡A la madre! ¡Uy, pero saque! ¡Saque la basura, bro! ¡Qué abuso! ¿Dónde está? ¿Mi hermano no está? Está la puerta principal No sé cuál es la cajonera Guardar la ropa En la cajonera El pibe salió de la basura Este es el real El que salió de la basura De verdad Nunca he visto Tanta basura acumulada No sé cuál es la cajonera, gente Que no me quieren decir Debe ser en mi cuarto, tal vez No hay tiempo, papito Son streamers ¡A caer! Ya, pero soy un mongol Era aquí O sea, Kiko todavía No me ha llamado ¿Habrá terminado De preparar la cena? Claro, han pasado Un par de días Entonces, este Es otro día Vamos a ver Dónde está mi hermana Pero he bajado Y he buscado por toda la casa Y no la he encontrado Era mi ropa, gente Pero yo era hombre Según vi En la intro Decían que yo era hombre Y esa ropa Era de mujer, creo Bueno, no sé Supongo que mi hermana Me presta No ha hecho la cena Mi hermana ¿Dónde está? En fiestas Seguro En fiestas ¡Eres trans, creo! Ah, puede ser Oye, no está mi hermana ¿Cómo funciona esto? ¡Qué raro! ¡Eres trabuco! ¡Eres trabuco! ¿Cómo suena? Voy a buscar a mi hermana Debe estar en su cuarto Pero en teoría Debería estar No la vi hace un rato No está tampoco Escucho pasos ¿Hermana? ¿Qué pasó? No vi Hermana ¿Estás aquí? Está abajo No hay nada Muy silencioso Está la casa Ya Ya me preocupa Ya Tampoco habrá salido No está en ningún lado La basura No están sus zapatos ¿Dónde habrá ido A estas horas? Está lloviendo demasiado Sí, todos los días llueve Por lo que veo Porque justo con este tiempo Tengo que ir a buscarla No Vale, estoy loco Estoy loco, gente Estoy loco Pulsa E para llamar ¡Nicha! ¡Nicha! ¡A la madre! Se está lloviendo bien feo, ¿ah? ¡Nicha! ¡Nicha! ¿Dónde estás? ¡Nicha! ¡Nicha! Encima de este clima ¿Dónde vive? Yo no tengo ni idea ¿Dónde más Alejado de la ciudad? Encima tormenta por todos lados No puedo meterme a ninguna casa Yo me voy Me voy Un niñito Salió A la calle Buscando a su hermana ¡Nicha! ¿Cómo? Grítame Acá hay más casas Mira Esto será Japón, ¿no? ¿Qué será? ¡Uy! Los trenes van a chundir un fuertazo Uy, algo pasó, algo pasó Me quedé solo, me quedé solo ¡Es Perú! Me quedé solo, gente Ocho de septiembre Cuatro días luego Como en el anime Así hablan en los animes Gente, se copiaron de los animes Se han copiado Hablan igual Mis compañeros Son estúpidos Hacen tiktoks Mis compañeros Hacen tiktoks Me haces esa cara ¿Pero qué estás haciendo de menos? Cuanto antes acabemos mejor Limpiamos Limpiamos A ver qué Voy a hablar con ella ¡Ey, chicos! Himawari se llama ¡Limpiad bien! ¡Bueno! No haces nada tú Y este me... Ah, este buen se está limpiando La de acá La chica de acá Una habitación desordenada Es una mente desordenada O eso Dice mi abuela Así que hay que dejarlo todo limpio Ok, ¿cómo trapeo? A ver, a ver Tengo que limpiar así O es cocaína Creo que es un poquito sucio así Porque hay cosas blancas Metidas acá Ya está, muchachos Ya limpié, ¿ah? Limpiad bien ¿Cómo que limpi...? Ya está, ¿no? Una línea de la nada Ya está Que viste otra bailando encima ¡Qué pereza limpiar! Me has reído, ¿no? Yo creo que ya limpié, ¿ah? Yo... No se hagan los vivos Creo que ya limpié todo Ah, acá faltaba Ya está, ya está Faltaba Listo, ya está Ya está, gente Ya está Devuelvo las cosas, supongo Un colegio, ¿no? Ahí está Surreal clean Todo es clean, por favor Ya acabé Mi limpieza Esa es la cara de mis amigos Bueno, de mis compañeros Ahí viene la profesora Uy, la profesora de inglés Profesor... Pucha madre Todos tiesos están ¡Empezamos! Dice la profesora Silencio, carajo Unas palabras para terminar el día ¿Cómo? ¿Pero nunca vamos a empezar? Todos atentos En el camino de vuelta a casa Nos vayáis con desconocidos Nooo, se cayó en mi stream Todo este tiempo estuve hablando solo No lo puedo creer ¿Ya volvió o no volvió? Pregunta seria Stream de calidad No sé qué pasó Se cayó solo el stream Estaba yo hablando en mi stream acá Bueno, les cuento qué pasó Estoy yo en clases Ya hice mi limpieza Vine por acá Porque mis compañeritos me dijeron Que tenemos clase Con la profesora de inglés Y me dice la profesora Que tenga que tener cuidado Con la gente sospechosa Se acabó Se fue en la casa, ¿no? Sí, se fue en la casa Ok Tranqui, tranqui, tranqui Ya volvimos ¡Ecuchat! ¡Uy, se paró un chibulo! Tened cuidado con el payaso también Silencio, carajo Está mal esta Eso es todo Un payaso Ay, ¿cómo que un payaso? Un payaso Más tiesos Adiós Profesora, ayúdenme Come con payaso ¡Sayouonara! A la madre Hay un payaso, gente Tener cuidado con el payaso Me ha dicho la profesora No vayan solos Hoy habíamos quedado Para volver juntos ¿Dónde han ido Los otros tres? Encontrar a Keiji Encontrar a Kojime Y a Masahiro Masahiro ¿Dónde estarán Estos aquí? Narumi Nos vamos ya Dice Cuando tú quieras Me da igual Vamos a ir a mi casa hoy Me da igual Como prefieras Todo te da igual ¿Vienes o no? Voy No despide las conversaciones De las chicas ¿Yo soy chico o chica? Que no sé si soy chico o chica Uy, su cara está un poco rara Da miedo en las caras A ver, este debe ser mi amigo No, a Chije No, este no es mi amigo Me han dicho que el payaso Busca gente que está sola Vaya ¿Lo has visto alguna vez? Y yo Nunca Aunque a veces me da la sensación De que está cerca Uy, que feo Ten cuidado Renia Masti Mira la profesora Está su Mandíbula Doblada Weón Si te dice Kun Eres chico Vamos a ver Últimamente No he visto A tu hermana Por la escuela No me digas Que se llamó El payasito Weón Están haciendo Mewing Están haciendo Mewing La creadora Del Mewing ¿Ha ocurrido algo? Dice la profe La teacher No lo sé No la conozco No sé dónde está No la he visto Puedes venir a hablar conmigo En cualquier momento Vale Dice Ok, profesora Deje de hacer Mewing Hoy todos están haciendo Mewing Creo, ¿ah? ¿Dónde está? Este no es mi amigo, ¿no? ¿Dónde están mis amigos? Amigos ¿Dónde están? ¿Quién eres tú? Otro que está haciendo Mewing ¿Qué es ese payaso Del que Kiyomichi Habló antes? Dicen que se aparece En el camino De vuelta a casa Como una persona sospechosa Quizás Pero dice que no hace nada Oye Qué miedo No creo que este sea Mi amigo, ¿no? No, esto que va a ser Mi amigo Si tiene cara de mongol Mámalo ¿Qué quieres? Nada Ok Tenemos que buscar a Keiji Mokojime Será esta ¿Será esta mi amiga, gente? Es que no No le diferencio No, pero es muy Está muy oscura, ¿no? Está muy oscura Está muy oscura Desbloquea la mano Todo tiene mandíbula chueca Uy, este hueón A ver Acá está mi amigo Oye, me voy a devolverle Este paraguas a Asaka ¿Por qué no lo devuelves tú? No seas así Me dice Ah No me gusta mucho Asaka No es que me dé miedo Ni nada Ya, la voy a hacer yo Ya está pesado ¿Quién será Asaka ahora? Ojo ¿Algo pasó? ¡Huit! ¿Qué pasado, bolón? ¿Por qué los chuburitos están tiesos Y se van todos por allá? Ahí viene alguien corriendo ¿Qué pasó, gente? Nada que hacer por aquí Pero viene alguien corriendo, ¿ah? Tengo que devolverle esto a alguien Pero no sé quién Corre, mano Corre Uy, ¿podré subir? Mira, acá hay algo Un celular Se han dejado No puedo subir, ¿ah? No puedo subir Bueno, tengo que Entregarle a alguien ¿Quién es ella? Etsumugi No, Tsumugi Antes Kiyomichi nos avisó Pero Si el payaso te ve Te seguirá hasta casa Y se colará dentro A la verga Ok Me están hablando mucho De un payaso Este no es, creo Kiyomichi Ok, ¿qué pasó? Este no le tengo que dar ¿A quién le tengo que dar? ¿A quién le tengo que dar? ¿Quién es la persona Que le tengo que entregar? A Saka No, ella se llama Sena Oye, creo que es la única Que más o menos Tiene la cara más normal Sasuki-ha No se están dobladas ¿No? Un poquito Sasakaras, ¿no? Bien Narumi Narumi tampoco Hoy no encuentro A las otras personas ¿Ah? Uy, chamar Estos son los que Estaban chismeando ¿No? No tenemos que hablar Con ellos A ver Debe ser el que está Acá también Puede ser Mitsuki No No sé quién es No sé quién es la persona Ella me estará esperando Para algo A Saka Ah, el paraguas A ella le tengo que dar Ya, ya entendía ¿Qué tipo de persona No devuelve lo que le han dejado Y envía a su amigo A hacerla? Uy, uy, uy Ni un gracias Díselo de mi parte Sí, pero no dijo nada Ay, no sé dónde están Mis demás amigos Gente, ¿ah? Bueno, voy a salir Creo que Tenemos que entregar eso Y listo Ahora vamos a hablar Donde el chico este Estos no son mis amigos No son mis amigos Ninguno de los acá Son mis amigos Los de al fondo No puedo hablar con ellos Así que no sé Pero vi que dos chibolitos Salieron corriendo Ojo, hay alguien acá Kiyomichi-kun Que soy rarito Sí, la verdad sí Sí Se lo cree Ok, estamos ready Tenemos que irnos juntos Tenemos que ir juntos Porque si no Nos matan Ya ¿Quién falta? Kojime ¿Quién será Kojime? ¿Quién tiene cara de Kojime? Más botes Ese robot sí Medio raro Mi Vice City Está cambiado Gente Ok, este tamaño de chico Kojime es nombre de chico O chica Para saber con quiénes hablar De aquí No conozco a ninguno de acá Oye, este men que corre Corre Se va Corre Se va Quiero ver qué pasa Kojime es el nombre A ver Viene corriendo ¿Y qué pasa? Ah, se queda ahí Y luego se Está castigado Ese men Está castigado Bueno Me falta una persona Gente Pero no sé dónde está Me falta alguien Me falta alguien Es un bot eso A ver acá Ojo ¿Qué es esto? Lo podía agarrar ¡Carta del Yu-Gi-Oh! Uy, me llevé las cartas De Yu-Gi-Oh Nada que hacer por acá No sé qué era eso Oye, ¿tú serás? Kojime No, no, no Necesito saber de Kojime Y esa waifu, mano Dame No sé quién es ¿Quién? No, este tampoco Es esa escena Tú, tú, tú No, no, tampoco es Oye, no sé quién es Esa, la verdad Ella tiene que ser Oye, ¿qué más tiene que hacer Por su paraguas? Profesora No encuentro Últimamente he visto A tu hermana Ya sé Y a profesor Que hace Mewin Eh No sé quién puede ser Se supone que hajo de terror Pero No encuentro A la persona que falta No encuentro a la persona Que falta Mi hermana Mi hermana es Kojime Pero no la encuentro ¿Estará afuera? Voy a ver afuera ya Creo que es el único lugar Que falta Gente, vámonos Ya no la encuentro Sí, ya le devolvía Allá está ¿Ya nos vamos? Vámonos, vámonos Vámonos Creo que nos podemos ir No sé dónde está la Kojime esa No tengo ni idea Se mamaron para ponerlo así ¿Cómo van a ponérmelo Tan difícil? Que ya hemos visto Ya hemos hablado con todos ¿No? Según yo Ya hablamos con todos Ninguno de estos Men's funciona Está detrás de la cabaña De la izquierda De la izquierda Detrás de la cabaña ¿Qué? ¿Cuál cabaña? ¿Qué está hablando? No, sin bromas No sé quién es Porque ya hemos hablado Con todos No creo que sea esto En los baños En los baños Acá está ¿Qué hace escondida? Mira Más escondida Debe ser ella Kojime Acá está Kojime ¿Cómo va a estar escondida Si Kojime? ¿Dónde está? Dice ¿Qué está buscando? Su borrador Ha perdido No me jodas ¿Cómo? ¿Ahora tengo que preguntarle A la otra persona? ¿Por qué no le preguntas tú? Dime que hay opción Para decirle que no Dale No me parece Misiones esto Encontrar y devolver la goma ¿A quién le pregunto? Puta Aquí ahora empieza El terror y la diversión Tú Tienes la goma ¿No? No me importa No me importa lo que hagas No me importa lo que hagas Con tu familia ¿Dónde está la goma? No Tú te lo has llevado Tienes pinta de choro Chévere tu gameplay Mano Ay Sin huevas No sabía que era tanta Tanta pregunta O sea Está bien un poquito Como que socializar ¿No? Con la gente Pero no con todo el mundo Para nada No sé quién es Es que ni siquiera me dicen Qué nombre es Acá está Estás buscando la goma De Kojime Sí En clase vi que se la dejó A Kiyomichi Que se sienta a su lado Nunca devuelve lo que le dejan Quizá le puedas encontrar En su mesa Dale Bueno Al menos me dejan Un punto donde recogerlo Menos mal Más Ciega Hasta Su meta Al lado Voy a devolvérsela Este Al lado Todo lo que hemos hecho Por las puras Acá está tu goma Mira Al ladito estaba Tanto para eso El colmo El colmo con esta gente La verdad WTF Me metí en ella Traspasé su cuerpo Vámonos Por fin Nos vamos Gente Vámonos a casa Oye Yo quiero saber Qué ha pasado con mi hermano No De verdad Atravese su cuerpo Gente No sean mal pensados Vámonos Vámonos Gente Nos vamos Por fin Sí Vámonos Larguémonos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vámonos Vámonos Por fin Gente Por fin Nos vamos Uy Mi zapatilla Listo Por fin Nos vamos Nos vamos Gente Nos vamos a casita Ahora si Empieza el gameplay Creo O todavía no A ver Ese día Asaka Estaba enfadada Con Mahiro ¿Más tiesos? Hola Madre Qué horrible Mejor me quedo Dentro del colegio ¿Por dónde vamos Gente? Yo lo sigo ¿Por acá? No Mejor que te disculpe Con Asaka Mañana Más tiesos Los personajes Gráficos Del Free Fire Oye Voy a seguir Este caminito Porque creo que Es por acá Pero Este Recuerden que Hay un payaso Supuestamente Vigilando Si nosotros Nos separamos En algún momento Ese payaso Va a Ponernos el ojo Encima ¿Ok? Hay una ambulancia Me parece que acá atrás Todos tiesos Todos tiesos Pero vamos juntos Porque si estamos juntos No nos pasa nada Mira Hasta el carro Se ve tiesazo Zapa la gente ¿No? Oye Se metieron ¿Cómo se meten ustedes Si yo no puedo? ¿Ahí vive alguien? No, no No, no Siempre se dicen Raros Acá Aquí todos Son raros Ojo Algo va a pasar El Real Free Fire Gente, ¿ah? El Real Free Fire A la verdad No me digas Que acá vive alguien Uno de ustedes ¡Uy! Una anciana Se le cruzan En vez de ayudarle Se le cruzan Mamacoco Existe mamacoco Le empujan Ya empujan Empujan la seño Uy, mira Acá hay cultivos Bueno, vámonos Hablo con la seño Me voy a hablar ya A ver qué pasa Señito, buenas Uy, cómo me mira la seño No, no puedo hablar Con la seño Vámonos, vámonos Igual me han dicho Que no hable con desconocidos Así me dijeron Muchas gracias Ni cocolino Muchas gracias por este sub Agarrapitos todavía Muchas gracias Vamos a jugar Al escondite Ok En vez de irse a la casa Hacer la tarea Ok Piedra, papel o tijeras Qué saco Qué saco Diosito no hay Diosito Diosito no hay Ya, vamos a sacar piedras Porque normalmente La gente saca tijeras Me cagaron Me cagaron Gente ¿Qué es eso? Está trucadazo Tres contra uno Ve Me cagaron Me toca pues Gente, me tocará buscar Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Ok Uno Cero Falta Keiji Que no se ha escondido Veinte segundos te ha dado hermano Allá voy Encontrar de nuevo Los babosos Mochila de Keiji En la mochila De la gente Masajiro Y mi mochila Cuidado Deberían estar por acá Ojo Paquete de cartas Uy, uy, uy A ver Un gatito Están mis cartas Gente Mi Yu-Gi-Oh O hay un viejo allá Cuidado Que está que me miran Yo tengo que buscar A mis amiguitos Nomás que no podíamos Salir del parque Atentos Deberían estar por acá Amiguitos ¿Dónde está Pucha? ¿Dónde están mis amiguitos? Se supone que no debemos Salir del parque Así que no Oye, pues también Escondidos, ¿no? Acá hay un huevón Encontré a Keiji Menos mal Pensé que se habían ido Me dio un huevón Soy una hierba No es Keiji 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 Me dio un gol Keiji Ya te encontré Keiji Me dio un gol Keiji Ok Tengo que buscar a los demás Pero el tío ese Que nos está viendo ¿Por qué se queda quieto? En vez de seguir su camino ¿Por qué se queda quieto? El tío este Que cayó una subida Estoy viendo detrás De los árboles A ver si hay por ahí Algún escondido Acá Castigada está Oh, me encontraste Dice mucho Está pelada a un lado Me parece Ah no, está pintada Su cabello Siguiente gente Falta uno más Oye, ¿te imaginas Que al tercero Se lo han secuestrado? Oye, es muy grande El parque, ¿eh? Pensé que era más pequeño Tiene grandecito el parque Ah no, es hasta acá Es hasta acá Y luego vienen casas Oye, ¿dónde será el último? Ahí está, mano Eres un ciego Al menos la gente me sigue Está atrás No veo nada No lo veo al tipo Bueno, eh Oye, la verdad Ese señor Está mirándonos fijamente El tío ese Está que nos mira Hace ratazo Voy a preguntarle al tío Oye, acá hay una puerta Espérate, espérate Espérate, espérate Es verdad, es verdad A masajero le gustan Los sitios altos Debería buscar en las alturas No me acuerdo Que se está subiendo A un Escena de sexy Luego de este jueguito Vamos a jugar Vice City Gente El sitio Salto Oye, ¿por qué me dan Tantas cartas? Eso es lo que no entiendo Mira, puro anime Esto servirá de algo Yo lo agarro nada más Oye, este hueón Mira, vamos a acercarnos ya Este es bien sospechoso Es A la madre Mide dos metros O yo soy muy enano Yo soy muy enano Creo Soy un niñito también No puedo pedir mucho Soy un niñito Oye, no sé dónde está El tipo El que queda Literalmente se ha subido A un árbol Creo Ahí está Oh, ciego Está atrás ¿Dónde? Donde encontraste al niño Que estaba por las hierbas Acá arriba Pero me han dicho Que está arriba Por acá, gente Pero está en el suelo Más ciego Más mentirosos Ustedes no lo han encontrado Mentirosazos Encima está oscurazo ¿Ves? En un árbol Está atrás Mentirosazos Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi ¿Qué mierda? ¿Qué hace ahí? Toque aguanta ¿Vos cuánta fuerza tiene? Y si me quedo así Todo el rato Se me terminará cayendo ¿No? Tiene que cansarse Y caerse Yo me voy a quedar acá Creo Déjale ahí al Mongol No, no, no Es un juego Te tengo Oye, sí, ah No lo encontré ¿Qué es esto? Encima voz de Mongol Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Así empiezan los H Hermano Tengo miedo Rechacemos Rechacemos Muchachos No es no No Ni pensarlo Ya pues león Le dicen No No es no 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 Oye, no acepta un no Como respuesta Oye, no quiere Ya, está bien Más cagado Pero, ¿qué cosa? Este juego me enseña Que tengo que aceptarle Sí o sí A los desconocidos Gracias A la madre Si va a jugar Con nosotros A la madre Que miedo Este huevón Oye, pero Vámonos 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 Escapemos 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 Quería jugar Lo más obvio Lo más obvio Gente, es lo más obvio Corran 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 Muchachos Corran Carajo Eres bien No agradeces Ni valoras Nada Por lo menos Debías meter tu lengua A tu pobre Lo cagamos Lo cagamos Lo cagamos Nos están viendo 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 Nos van a corretear No puede ser Pero somos lentos Bebón Somos lentos Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Ya No creo No, ni cagando Vámonos 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 Antes que venga El Hemos corrido Acá no más Oye, sí Tiene un poco de violador Si Si ¿Qué es lo que haces? ¿Uno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un poco inocente La gente Un poco inocente Bueno, son niños ¿No? Igual Oye, pero igual No hemos corrido Tanto No puedo correr Encima No, no hay dinero 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 Oye, vámonos rápido Gente, vámonos rápido ¿Dónde viven ellos? Oye, yo creo que así Secuestrarán a la hermana Mi hermana desapareció De la noche ¿Cómo se da la vuelta? ¿Cómo se da la vuelta? Me metí en él No, no me atrevo Oye, quieren que se robe En casa no nos queda mucha comida No tenga otra opción Voy a robar gente No le digan a nadie ¿Ves? Voy a robar gente Pero Guarda en silencio Pero no Tienen que entender Que no hay comida Eres bien malcriado No agradeces Ni valoras nada Por lo menos Robemos algo Sin que nos vea la seño ¿Por qué está así La señora, huevón? Más encorvada La señora No No, no No, no, no No, no, no No es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo, tío? Mantén presionado Para robar ¿Por qué está la seño así, huevón? Es el mismo, creo Mano, no fue la más digna Voy a intentar robar Punta tremenda mochila de la tía Oh, está encorvada ¿No la señora, huevón? Gente, no se da cuenta Todavía la La ceñito Shhh Shhh Uy, señora Me dio mi besito Mi besito Puta madre En toda la cara En la ceño, huevón Puta madre Qué miedo la ceño No, gente Caleta, no Caleta Oye, este momento Que me vi era hace rato Ah, este es el mismo, huevón Qué hago ahora Qué hago, qué hago, qué hago, gente Escapamos, escapamos Robar bebida Me falta robar bebida, huevón ¿Dónde están las bebidas? Acá la ceño Pe de ceño No diga nada Pe de ceño Bebida ¿Dónde hay bebida, huevón? No me digas que está por allá Ah, sí, está ¿Dónde está este huevón? Está en su cara De la ceño No Me asusté, huevón Por la señora No lo puedo creer No puedo creer Que la señora Era ella La que no tenía que vernos Pensé que era la señora De acá Pensé que la señora Jorobada Era un Ahí viene la ceño Ahí viene la ceño Ahí viene la ceño Ahí viene la ceño Roba rápido Roba rápido Soplona la señora Soplona Ahí viene, ahí viene Ceñito Acá está su Su mochila Su pastilla Ay, cómo Ay, da miedo la ceño Seño Váyate por el otro lado Pues Bien Delata la señora Ahí viene, ahí viene Que se vaya para allá Uy, ahí viene ¿Por qué camina así? Roba no, mamá no Ok, igual No debería vernos Ok En el poto Se lo guardamos Pues a este men Ujú Cartitas Cartitas Kawaii Tengo mi colección ya Uy, la ceño Ahora qué cosa Me largo La ceña Me está siguiendo Gente ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me voy? Si la señora Me está siguiendo ¿Me puedo ir? Corre Corre, gente ¡Fuera! Están parados Como penes Ustedes no hacen nada Yo tengo que Asaltar El señor Era, ven Era el señor El que estaba dentro Era el mismo señor Gente Vámonos, vámonos No me dijo nada Bien desgraciados ¿No? Tengo que robar yo Y me detuvieron encima Ahorita sale el señor El señor nos va a seguir Vámonos, vámonos Gente Vámonos rápido Hemos agarrado la cena Ay, me voy a quedar solo Fuera, ay Se me mandan a robar Adiós, estúpidos Este es Keiji, cagón Acompáñame a mi casa Pues Keiji Bueno, al menos me voy Con la... Con mi amiga ¿Dónde está mi amiga? Vámonos, vámonos, vámonos Eh, no me voy solo Gente, si me fuera solo Mira, él se va por allá El otro se queda acá Acá hay cartas Acá hay cartas No sé de qué sirve esto Ah, pero yo la agarro igual Servirá de algo eso No creo, ¿no? Pero por si acaso, pues Para mi Yu-Gi-Oh ¿Puedo ir por acá? No Ok, yo tengo que seguir Por este camino Mira Si el tío Nos sigue persiguiendo Acá hay varios caminos Que podría tomar Obvio que sí No creo, dice No creo Más inocentes Me gustaría que apareciera Alguien raro Seguro que sería interesante Ver a alguien raro Qué miedo, dice Qué miedo Yo he visto al payaso ¿Quién habló? Ah, no Yo, yo, yo Yo he hablado Gente, que están atentos Ah, el payaso Uy, por acá la casa Ya, ya me ubiqué ya Ella es mi hermana No es mi hermana, ¿no? Es otra persona Mi amiga es Que creo que vive por acá No, me va a dejar acá Seguro vive acá Y yo tengo que seguir avanzando Sí, no sé qué pasó con mi hermana Un chaman Se fue mi mamá Y se fue mi hermana No lo sé Desapareció de repente ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Me he hablado de mi mamá? ¿Me he hablado de la salud? Centro de administración para niños Ah, mira Ya tengo donde escapar, gente No he podido hablar mucho con ella últimamente Bueno, me largo Me da igual Hasta mañana Uy Uy, chamare Si vive acá, gente Ayuda Uy Ok Nos quedamos solos Sabía que vivía ahí Yo soy el que vive más lejos de todos Como siempre Uy, ya me ponen sonidos raros Ya me ponen sonidos raros Uy El payasito corbatita El payasito carboncito Chupetín Hoy lo vieron, ¿no? Descarado Uy, un carro, carro, carro Ahora tengo que correr la gente por mi vida Uy, ¿qué pasa? Si me quedo acá ¿Me atropellan? No seas, pendejo Se queda ahí, ¿no? El carro Mira, ve cuervos Me pone Ostras Hoy un payasito había, gente Un payasito bien Bien descarado Bien descarado ese payaso, la verdad Lavarse las manos Estoy en casa, vivo solo Antes que nada tengo que lavarme las manos Ok Ah, la madre La basura Pues se queda ahí, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante Y es que al menos el payaso Va a oler en mi casa Que todo estoy lleno de basura Al menos se va a ir Con un mal olor Voy a dejar los aperitivos Sobre la mesa Para no olvidarme Ok, vamos a dejar La comida, gente El payaso me vio, ¿ah? Puta madre Hay mosca, weón A la madre Tenía un gato Qué bonita Tama se llama Pobre gatito, weón Vive en la basura conmigo Voy a cambiarme de ropa Sí, gatito Bueno, al menos tener un gato Pero estoy solo, weón Literalmente estoy Solo, solo, solo Mira la basura Mira la basura ¿Qué es esto? Me voy a cambiarme la ropa, gente Debo estar oliendo, pero Este, luego de estar todo el día En educación física De mi colegio Debo estar apestando Pues gente, acá está mi ropa Acá está mi ropa Cambiazo, cambiazo Oye, pobre gato ¿Qué podrías hacer? ¿Qué puedo hacer? Aparte de comer Y de llevar la basura Afuera Lo primero que debería hacer Es sacar la basura, ¿no? Creo que tengo que hacer tarea Así que va a ser tarea, gente A la madre ¿Puedo llenar esto? ¿Qué es esto? Borrar ¿Qué se supone que es esto? ¿La tarea? Examen de la uni es Ya, pues, será un michi Gané ¿Qué hago? Sigue el asombro, güey Ah Ah ¿Eso es lo que tengo que hacer? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah, estoy aprendiendo A escribir Ah, virga Ay, qué fácil la tarea, ¿no? Así son las tareas De hoy en día Ay, difícil este juego, gente Ay Así son las tareas De hoy en día, gente Ya está, ya ¿Cómo me voy? Tengo que terminar todo No puedo decir Tengo que terminar Toda la tarea ¿Qué dirán, no? Acá O sea, ¿qué letras serán estas? ¡Oh, y cuatro por cinco! Nueve por siete No sé Tres por nueve Eh 20 por 50 A la madre Voy a dibujar un sapo 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 Más caga Once por once Un Pac-Man acá Once por once Dos por tres No sé No sé Tú eres el profe Tú debes saber, ¿no? Si tú eres el profesor Tú debes saber Para qué me preguntas a mí No sé Tú eres el profe Uno Más imbécil Acabé Acabé mi tarea, gente Acabé mi tarea ¿Qué pasó? Uy, uy, uy Gente, ¿qué pasó? Mano, está adentro Que mi casa está hecho mierda Mi hermana se fue Mi mamá se fue Todos se fueron, gente Me quedé yo solo Mi gato Mi gato Mi gato, huevón Al menos mi gato Me acompaña ¿De verdad se metió, gente? Pero mi gato Debería ladrar, ¿no? Si hay un ladrón Debería ladrar Para avisarme Qué hambre ¿No lo viste? ¿Dónde está? ¿Qué estaba por acá, gente? Mentirosos Está cerradazo Ok, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Estaba en tu cara Agarramos sopa Voy a revisar por acá, gente A ver Acá por la Por la ventana Nada, ¿ok? Más mosca, huevón Mira, mi pez Acá debe estar muertazo, huevón Han muerto unos cuantos Puta madre Pobrecitos, huevón No puede ser Ya está, nos preparamos Nos preparamos Pobrecitos 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 Mis peces Son Los fleas instantáneos Son lo mejor Lo mejor de lo mejor Ok, ¿qué más? ¿Estigo con hambre o ya no ya? Mi gatito no sé si ha comido De verdad Debería estar Cagándose de hambre Tranquilo, perrito Tranquilo, tranquilo No puedo salir, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora, gente? Tengo que continuar, ¿no? A ver, por acá Corazoncito Más basura Esto se puede abrir Para empezar Está atascado Esta puerta está bloqueada Que esto lleva Para el otro lado No me preocupa el gato, ¿ah? El gato me preocupa, gente Ok, me voy a mi cuarto Nuevamente No sé dónde está el payaso Se supone que se escuchó Un sonido como que ¿Había alguien acá? A seguir con la tarea, creo Ay, ay, ay Creo que ya Ah, no, la tarea ya está La tarea ya está, ¿no? El payaso va a matar al gato Me están poniendo No creo, gente Acá está el gatito ¿Ves? Gatito maullador Ok, la ropa Creo que tengo que comer más ¿No? Tengo que dar de comer A los peces Si no ¿Cuándo fue la última vez Que lo hice? Puta Pobrecitos, weón Pobrecitos, weón ¿Cómo alimentan los peces ahora? Acá está su comida Encima toda la comida Al lado No moleste Pobrecitos, weón Están muertos Ya no hay comida Ya, gente Voy a jugar un poco Puchama Pobrecitos, weón ¿Cómo juego ahora? ¿Con qué cosas puedo jugar, weón? Soy un niño No veo ni un Juguete Jugar con la consola Bueno, la consola debe estar acá Acá está la consola, gente Tenía razón Jugar videojuegos ¿Sí o no? ¿Quién paga la luz, verdad? Mi mamá debe pagar No se ha ido Pero seguirá pagando Hola, a ver ¿Qué puedo jugar? Pero bueno, estoy jugando Juego de la llorona ¿Qué es esto? El goti, el goti El goti, gente ¿De qué juego? ¡Ay! Me persigue la llorona A la madre Cuántas lloronas Puedo interactuar Pero con algunos objetos Nada más Acá con esto, por ejemplo Y esto no sé qué es El goti Oye, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde es este? Filtrado del GTA VI Ok, tengo algo aquí Tengo, me ha aparecido Unas, como No sé qué, unas Cosas ahí ¿Me puedo poner acá? Explosivos, tal vez sean Me vas a acordar a la Esta casa Esta casa me muero ¿No? No puedo hacer nada más Por acá El goti, chavales Es el goti Más raro No sé qué van a hacer La música Acima está turbia ¡Ay! ¡Me mato! ¡Sella a las lloronas! ¿De verdad? No le puedo sellar No le puedo sellar No sé qué otra cosa Tengo que hacer La verdad ¿Agarro esos sellos? ¿De verdad? ¿Son sellos? ¡Ah! ¡En las tumbas! ¡Claro! ¡Soy tarado! ¡Claro! Por algo tengo tumbas Por algo tenemos tumbas ¿No? Que tienen luces Una tumba Ahora Queda uno Queda uno ¿Qué es este? Estos no eran No eran estos ¿Cuáles son? Tienen que ser Unas distintas No puedo guardar acá Solo por Sobre los que brillan ¿No? Este, este Este Las velas Dicen el orden Uno Dos Ah, bueno Tiene sentido Ahora Tiene sentido Y acá hay un objeto Acá Que esto debe ser Algo como Ah, creo que es un pico Algo así Oye Oye ¿Qué tal gotia? ¿Qué tal gotia? ¿Quién lo diría? Ahora que con este pico Puedo abrir esto Supongo El juego del momento El juego del momento Chavales El juego del momento Mucho juego ya Mucho juego Puta se hizo de noche Dice de noche Dice de noche Por favor No he pedido No he pedido rapia Mi hermana Debe ser Aló Mi hermana Está disfrazada Más descarado El payasito Carboncito Bromita Bromita Hermana Hermana Voy a salvarte Bueno Debes hacerlo rápido Me muero Si no le exploto rápido Payasito Ya está Al Uy Estaba ahí Weón Me mata ¿No? No le hace nada Weón No le hace nada Ok Se abrió la puerta Se abrió la puerta ¿O puedo interactuar Con esta cosa? No es el mismo ¿No? Es el mismo Es un juguete Esa cosa No es el mismo Weón A la Verga A la Madre Se mamaron Se mamaron Se mamaron Para hacer esto Weón Explotar Todos los globos Weón Más complicado Más complicado Ayudo Voy a perder A mi hermana Gente Más Mandaron Más tiempo Me parece Weón A la A la Mira cuántos Son Weón Más 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 carado No me jodas No me jodas No me jodas Ya está No Ya está No me faltó algo Gente Atrás Detrás Detrás De la Puerta Dale Anemaya 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 Ahora Se desbloqueó Algo ¿No? ¡Ah! Este cuarto ¡Niqabando! Sí Tenía A mi hermana Sí Tenía A mi hermana Gente No quiero Ver Hermano Cómo me puso una jaula Ahí sí ¿No? Se me amó Cómo hizo entrar la jaula Mi gato Mi gato Gente No puede ser ¿Tama? Se llevó a mi gato Creo Gente Ay gatito Mi gato Se fue corriendo Eso no está Manicadando Eso es una Una Wild Está abierto esto ¿No? Tama se fue Tama se fue Tama se fue No puedo salir ¿Ah? Tama se fue Otro más Que me abandona No lo puedo creer Gente Todos me han abandonado No puedo salir No puedo salir Por ahí Por esa puerta Que estaba abierta No podía salir Igual creo que es ahí ¿Ah? Pero hay algo Que tengo que hacer ¿No ves? No puedo salir Por acá Pero debería estar A Katama Suena algo Suena algo De verdad Mira por acá Entró Mano Todo menos el gato La verdad Opino lo mismo Pero están que se meten Con el gatito El gato No está A ningún lado No he visto Los cuartos Pero Que Se metió A los cuartos De verdad O sea Este es el cuarto De mi hermana Ok Supone que era una pesadilla Lo que hemos visto Hace rato ¿No? Supone que era una pesadilla Lo que hemos visto Hace un rato Pero El gato se fue El gato se fue Pero Normal Porque creo que No ha comido nada Después de No sé cuántos días Que hemos estado acá Viviendo solo Normal Que el gato se vaya Pero No puedo hacer nada Literalmente No sé Qué tengo que hacer ahora Gatito Estamos acá ¿Qué ha sido esa Katama? No No Ah Gente Qué miedo Ya me asusté Era otro huevón Era otro huevón Era el El de las escondidas ¿No? León No asustes Ah La madre ¿Qué hacía acá? Uy Me está llevando Mi hermana Era el carro El carro que se detuvo ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No parece que me hayan atado ¿Habrá alguna salida? A la miércoles ¿Dónde me han llevado? Martillo Ah Mira A ver Inteligente El niñito Inteligente El niñito Tengo sangre Ah La verdad Tiene el techo Encima Niñito Cuidado Cuidado Niñito Mongolito Cuidado Vamos a ver por las ventanas ¿Ok? Ah Sakiko Voltea Puta No me escucha Tengo que llegar A su habitación Ha vuelto 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 Sakiko Sakiko Tiene sangre ¿Qué está haciendo Sakiko? No Es mi novio ¿Me dice que es mi novio? Pedí al señor que me secuestrase ¿Qué? Que te secuestre a ti también Con esto mamá nos hará caso Plot twist El real experimento social Tengo que escapar sin que ese hombre me encuentre ¿Cómo me voy de acá weón? Oye Sakiko nos abandonó weón Me dejó solo En la casa para que le secuestre un Pucha madre Más sangre ¿Está dormido? ¿Está dormido? Está dormido Tiene la casa Tiene la casa más hecha mierda que la nuestra Mátalo humano Soy un niñito Sakiko lo siento Pero Pero No quiere venir con nosotros ¿Ah? No lo Sapo Esa voz de mierda No se me ha quedado de risa La voz Qué asquerosa La voz tiene Ya ya También voy a ver mi hermana No puedo ni oír Uy está loca Sakiko Compórtate Yo Yo me comporto ¿Qué? ¿Y el gato? Y el gato weón Sakiko está rara ¿Qué debería hacer? Este es mi cuarto gente Mi nuevo cuarto ¿Dormir? O salir No puedo fiarme de Sakiko Tengo que buscar ayuda ¿Qué puedo hacer? A ver Voy a intentar pasar la noche de acá Hacer caso a tu hermana Si o no Uy gente ¿Qué hago? Tengo dos opciones Hacer caso a mi hermana O huir de acá Yo me voy Voy a ir donde Voy a ir donde Este Mi amiga que tiene Una Su mamá que trabaja en seguro social Vámonos Si No dan ruido gente No dan ruido No dan ruido No dan ruido Si ya me di cuenta Que son dos finales Son dos finales Clarísimos Está el tío ahí ¿Vendrá? Lo escuché por acá Está que se pajea Creo ¿Cómo puedo salir de acá? Uy ahí está Sakiko De verdad Viven juntos ¿Ah? Uy de verdad Viven juntos ¿Por dónde puedo escapar gente? ¿Se llamó mi hermana? ¿Ah? Larguémonos gente Larguémonos 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 Uy Miradito Sigue re carajo No creo que No creo que Tengan ganas De ir al baño ¿No? No creo Están por acá Tienen que subir Esas puertas más cagadas Se me entapan Todo el camino No ¡Uy! Sakiko Estoy jateando Estoy jateando Ok Tengo las llaves Gente Hasta aquí ¿Creerán que estoy dormido O algo así? Acá creo que duerme este main Ah no Ay duerme Sakiko Creo Este es mi baño Mira Más hecho mierda Mi escribito Ahí viene Creo ¿Ah? ¿Está subiendo O está abajo? ¿Ah? Pucha Me voy a bajar 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 Ya fue Hace rato me ha visto Sakiko Pero No me atacan Tengo que buscar Una forma Uy Hoy he vuelto Golpearle ¿Hasta cuándo Voy a tenerlo Encerrado Voy a tenerlo Encerrado En ese cuarto Sarao ha crecido Tanto Es un chico Tan bueno Soy una madre Horrible Golpeándole Así Y lo siento Sarao Pero No puedo Contrar a mis Sentimientos Cada vez Se parece Más a él Seguro que Algún día Será capaz De entenderlo ¿Qué mierda? En toda la cara En toda la cara Me salió No importa No importa No importa Tenemos que ver ¿Qué tenemos que hacer? Porque luego de agarrar la llave ¿Qué cosa hago? Mano Tiré todo Vamos a ver ¿Qué hacemos? Luego de agarrar la llave El tipo este No me deja No se mueve Ay Cucha Subir Oh Mario ¿Cómo saber Que está ahí? Ni siquiera Es un screamer Como tal Simplemente Se queda parado Oh Ya Deja Moverme No puedo Hacer nada De verdad Ni siquiera Se mueve El tipo Oye Todo vez En mi corazón Ahora Control remoto Ella se va A buscar el control remoto Y después ¿Qué pasa? Gente ¿Cómo me largo De acá? Necesito pilas Para encender eso Punto Ni mi taquicardia Jugo así Con mi corazón Sé Hay que quedarnos En el baño En el baño En el baño No entra al baño En otro baño Que se metió Al ¿Dónde encuentro Pilas? Gente Se quedan abajo Todo el rato Pero ¿Dónde encuentro Pilas? Son A ver Acá en el baño No creo que haya Piles en el baño Ah Pero por si acaso Hay que rebuscar Sordazo De secuestrador La verdad Pilas 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 Tenemos que encender Esa radio Para distraerlos De alguna forma No lo sé Uy Más cagada Estamos dando vueltas Por todo el lado Uy Con chasumida Uy De verdad No sé qué hacer Las pilas Las pilas del control Ya no puedo abrir eso Tampoco Voy a ver si en su cuarto Tiene algo Ya Su puerta está cerrada Me parece O es esta Las pilas del control remoto Me están diciendo Ok Voy a volver a bajar Entonces a buscar el control Viene por acá Ok Podemos seguirla Donde dejé las pilas Del control remoto Donde dejé el control remoto Se supone que lo tengo yo Se supone que lo tengo yo Ok Una puerta para dar la vuelta Acá Ella está dando vueltas y vueltas ¿Dónde está el control remoto Gente? O sea Donde lo dejé No lo tengo yo ¿Ves? No lo tengo Tengo solo llaves Lo tiraste No ¿Estás seguros? En el suelo Lo dejaste ¡Ay! ¡Cucho subiendo acá! ¡En el suelo! Estaba acá Me iba a atrapar Oh pero son bien ciegos Igual O sea ¿Cómo es posible que no me vean? Son bien ciegos Oye Ya van tres A ver Por favor Tranquilidad Gente Ok Primer mongol Fuera Acá está esto Apago la tele Y desaparece el control El control El control desaparece Literalmente Punto la pila La tiene una muñeca Que está sobre una mesa Una muñeca Una muñeca Sobre una mesa Ok Acá no he visto Ninguna muñeca Este es el baño Esta es la parte Para subir Esta es la Para escondernos Una muñeca Ahí viene Ahí viene Una muñeca System Dice que tiene La El control remoto Desaparece Literalmente cuando lo agarras No sé qué pasa con eso Eso se pierde Y listo Se va Una muñeca Sobre una mesa Me están diciendo Me queda la parte De arriba No tengo más Más lugares Que ver yo Será la azotea Nada más me queda la azotea No tengo más Que ver De verdad Será la azotea Voy a subir Voy a subir Voy a subir Por acá Las pilas Están En una mesa Más escondido La cosa En el dildo De la hermana Dice Más Cagado Las pilas Puta Oye De verdad Mira Esto es para dormir Nomás Pero no creo Oye Esta puerta Verde acá Acá está mi ropita Gente Acá me puedo esconder Esto es un escondite ¿No? ¿No? Acá No, no, no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada En el dildo Más cagado No hay nada Oro No hay nada Gente No comprendo No comprendo No comprendo Ya no puedo abrir esto Que antes sí podía abrirlo Ahora ya no puedo Busca en el cuarto Donde no hay salida Donde estaba Me atrapan Me atrapan Me atrapan Me atrapan Me atrapan ¿Te refieres Donde estaba? Creo que ya sé Donde te refieres Donde estaba la nota ¿Tendrá pilas esto? Ahí viene Ay, qué feo Habla este main Más ciego Había esto Lo vieron Subir al ático ¿Sí o no? Lo vieron El ático O sea Ese no era El payaso Ay, gente Me asusté ¿Qué cosa era eso? ¿Era el gato? No te metas más Así desapareció A mi tío A la madre ¿Qué es esto? Oye, pobre niñito ¿No? Era el payaso Creo que era el payaso Esa cosa Más caga Oye Creo que no hay nada más Que hacer acá Ya tengo la batería Ya tengo la pila Eso literalmente Era para volver Creo que simplemente Un screamer de gratis No hay nada acá ¿La mamá? ¿Es la mamá? Ni fregando a la mamá, gente Ok, vienen para acá Ni fregando a la mamá Ok El real sordo ¿Ah? Ahí vienen Conchisubito ¡Ay! Ayuda Ya cagamos ya Ya cagamos ya ¿Qué voy a hacer? Tiene que ser Lo exacto No puedo hacer nada Ya, ya sé Cómo se pasa Ya sé Ya, ya Ya sé Qué tengo que hacer, gente No, estaba Arreadazón Pero ya sé Qué tengo que hacer Ya Mira Espirran 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 Ya sé qué hacer, gente Así no Así no O sea Acuérdense Que acá sale Al comienzo Tienen que acordarse También Esto no Esto no Esto no se hace, gente Tienen que acordarse Que aquí aparece rápido Entonces se esconde rapidito Ah, ya Mano Así no Así no Ahora sí salimos Y esperamos Porque esto es una trampa Una trampa maldita Mira, acá esperamos un rato Que pase ¿Ves? ¿A dónde ves el huevón? Se vaya Dejamos esta puerta abierta Agarramos el control Le apagamos la tele Nos escondemos de aquí Ella se va corriendo Agarramos llave Lo distraemos con la pila Ya saben Cuidado que se vaya Miren, miren acá Miren acá Allá no está ¿Ves? Se mete algo ahí Pero eso creo que da igual Está al lado ¿Ok? Está al lado Me van a recontraembuscar Corre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toy rollazo, huevo! ¡Uy! ¡Es ahora, gente! ¡Uy, huevo! ¡Los reales ciegos! ¡Vámonos, carajo! ¡Vámonos! 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 ¡Los reales ciegos, huevo! ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? ¡Me como son tan ciegos! ¡Son ciegos sordos! ¡Todo, huevo! ¡Ay, por fin! ¡Vamos pa' casa, gente! ¿Quién lo diría? ¡Nojita! ¡Nojita! ¡Ni una vez hemos muerto! Pero ahora falta el payaso ¿Quién es el payaso? ¿Será el mismo el payaso? Ni más, pido chif ahí de nuevo, ¿ah? Ni más ¡Ve a la casa de tu amiga! ¡Es verdad! Voy a ir a buscar la casa de mi amiga ¡No! ¡No, gente! ¡Chif! ¡¿Qué?! ¡Pero le estaba dando chip! ¡Le estaba dando chip! ¡¿Qué mierda?! ¡Le estaba dando chip! ¡Le prometo que estaba spammeando el chip! ¿Qué dije? ¿Qué tengo que hacer acá? Le estaba dando chip, lo prometo, gente El chip lo mantuve el chip todo el rato O tengo que darle varias veces al chip No entiendo Pero, ¿qué? Me estaba persiguiendo y tenía que acelerar Pedalear más rápido, ¿qué cosa? Ya, chifteamos, chifteamos Mantenemos, ¿no? ¡Ah! Con la tecla de avanzar, claro Uy, nos va a atrapar, weón ¡Uy! ¡Ya sé dónde estamos! Estamos donde se jugaba Acá jugábamos las escondidas Tranqui, gente Tranqui, tranqui, tranqui Uy, no se alcanza No se alcanza, no se alcanza, weón No se alcanza, gente ¡Ayuda, amiguitos! Mis amigos, acá robamos la tienda Acá robamos, weón Sabía que la debí robar, weón Está atrás mío ¿A qué casa voy? No me acuerdo cuál es, gente Los padres de mi amigo llamaron a la policía De inmediato Sakiko explicó la situación a la policía Pero no la tomaron en serio Considerando que eran cosa de niños El hombre fue arrestado por secuestro Finalmente la policía se puso en contacto con nuestra madre ¡Mongol es el otro! ¡Se lo secuestraron! Digo, lo atraparon Por secuestro No hay directo de Leo No hay directo de Leo No hay directo de Leo Ahora sí apareces, ¿no? Ahora sí No, no, no No hay directo de Leo 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 ¿Es el final feliz, gente? No hay que ver No hay directo de Leo No hay directo de Leo ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Bienes! ¡Sí! ¡Suscríbete, señor policía! ¡Sí! 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 Castigan a mi hermana Castigan a mi hermana de verdad A mi hermana si tienen que castigarla ¿Sakiko se te ve contenta? Más turbio que contrate a un secuestrador Se parece a la del ático Nos bajamos, ok Algo más va a pasar, ni fregando Mamá, ¿cómo te explico que me quedé solo? No podía llevar las bolsas yo Nos odia Ves, te dije, todo por la culpa de mi hermana No, no, pero cómo decir eso Alá, mira, ese soy yo, ese chavalito soy yo ¿Por qué? Sáquico se va a volver, este, va a matar a todo el clan Como Itachi Se molestó Antes de escapar Ay, le di antes de escapar, ni cagando, le di antes de escapar, no puede ser Se puede, se puede buscar los otros finales Puta madre, soy huevo Se puede sacar los otros finales Yo soy un imbécil Tranquilo, soy pro Ya lo tengo dominado, ya lo tengo dominado Yo ya lo tengo dominado Fíjate, fíjate, fíjate Sáquico, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Sáquico, tienes que buscarte Un daño Sáquico Busca Sáquico, busca, busca Sáquico, busca, 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 busca. Esa puta de mierda tiene Fíjate 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 Esto a Mario Se la hicieron bien No puede ser Mal timing No, ¿de qué pasa si duermo? ¿Verdad? Voy a dormir ¿Verdad? Tienes razón, voy a dormir ¿Qué pasa si duermo? Vamos a dormir ¿Hacer caso a tu hermana? Sí ¿Seguro que quieres hacerle caso? Sí Voy a dormir Me muero seguro, me muero Ya han pasado dos semanas Estamos viviendo en casa del secuestrador Bajo las instrucciones de mi hermana Tampoco estoy yendo a la escuela para evitar problemas No sé qué trama mi hermana Pero por ahora todo está yendo bien ¿Más raro? A la madre Más finales hay acá Ahí voy, ahí voy, Sakiko Ahí voy, ahí voy, ahí voy Igual nuestra mamá no nos quiere Mira, acá está mi nuevo papá Chifero es Si no papá, gente Enfríen a la hermana Están que ponen A la madre ¿Qué hago? Ah, te voy a cortar A la madre Difícil, hermana ¿Qué hago con esto, hermana? ¿Qué hago? Ah, de dejar acá, ¿no? También le estamos haciéndole todo al chifero Claro Claro ¿Por qué yo? ¡Alto! Chamari, siempre el hermano menor tiene que ser tonto El hermano menor Te apuesto a lo que sea que es la policía ¿O no? La policía, gente Les dije La policía del Perú ¿Qué pasó? Sospechoso Le expliqué la situación a la policía Pero no me tomaron en serio porque consideraron que era cosas de niños El hombre fue arrestado por secuestro Finalmente la policía consiguió ponerse en contacto con nuestra madre El hombre fue arrestado por secuestro Si vas a la izquierda con la bici Cosa de niños A la izquierda con la bici Ese final estaba bien fácil, ¿no? Sin verano, no pensé que si me escapaba Pues al menos la policía me iba a ayudar, ¿no? Mi mamá iba a preocuparse Pero nuestra mamá nos odia Nos odia mal ¿Y el gato? ¿Verdad? Le hicieron chifo ¿Por qué? No me voy a dejar de despedirme de mi culpa Pi, 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 pi Oye, sí, la hija se va a ver mala Se va a ver mala la hija Se va a ver mala No, a ver, espérate Acá cliqué antes Antes de escapar, después de escapar Después de escapar, ¿ya? Después de escapar, después de escapar Corre, huevón Corre, corre Ahora sí Nosotros nos fuimos de frente, ¿no? León solo quería ser amado, hermano Tiene razón, tiene razón Me equivoqué yo Hemos ido hace un rato de frente Ahora tenemos que ir para la izquierda ¿O no? Ahí viene, ahí viene Vamos rápido Aún lo puedo reembolsar, es verdad Estoy shifteando No sé si estoy shifteando Ah, creo que sí Siento que estoy yendo muy lento Según yo estoy shifteando Pero estoy yendo demasiado lento Ah, esquivare, esquivare, esquivare Y el payasito, corbatita Dale Chocó el imbécil Corran, corran, carajo Corran, carajo Corran, corran, corran Se chocó Ahí viene Ahí viene Tiene voz de cojudo, tiene voz de cojudo No lo veo, ¿dónde está? Ahora sí el payaso no ayuda, ¿no? ¿Dónde viene mi amiga? ¿Dónde viene mi amiga? ¡Ay! ¡Volvón! ¡Es muy rápido! ¡Es muy rápido, huevón! ¿Dónde viene mi amiga? Espérate, ¿dónde viene mi amiga, gente? Huevón, es muy rápido, huevón ¡Gané! ¡Oh, man! Yo me acuerdo que mi amiga era como acercándonos a la casa, ¿ya? Pero Una casa antes, creo, ¿no? Antes de doblar, creo Era la primera casa Pero me abrirá la puerta Porque no me daban opción como de abrir puerta, gente No me daban opción como de abrir puerta La primera que viste Deprisa, 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 deprisa Deprisa y nos vamos a la izquierda Deprisa y nos vamos a la izquierda La primera casa Estoy espameando el chip, no pasa nada Creo que es lo mismo Date prisa, Goku Por acá se choca, ah, izquierda, izquierda, izquierda Se choca y aprovechamos para correr La gran corrida Bueno, chocamos bien feo La gran corrida, gente La gran corrida Como nunca Ya se debajo del tarro Ok, me dijeron Primera casa Esta ¡Socorro! La madre de Kojime Me escuchó con paciencia Y prometió que cuidaría de mi hermana y de mí Fuimos a casa de aquel hombre a buscar a Sakiko Y también escuchó su historia con amabilidad Desde entonces nadie volvió a hablar de aquel hombre Y nunca lo volvimos a ver Poco después comenzamos a vivir en un lugar que llamaban Orfanato Me fui al orfanato, gente El mejor final, dice que es este El mejor final Cayó el león El terror, dice el terror A ver A ver, Sakiko Saluda Ahí estás, Sakiko Mira Sakiko era mayor que yo Pero por unos añitos Nomás no era tan grande Sakara, ve ¡No! Toma Se me derramó el agua, gente Pero... Pero... Este día es divertido, ¿verdad? Sakiko no nos quieren Entiende que no nos quieren Yo no, tú O yo Oye, ahí está mi mamá No voltees, Sakiko No voltees Mentira, mentira, mentira Nos pega, nos pega, nos pega Nos pega, señora Nos pega Me quema como vaca Con fierro Me pone mi marca Como vaca ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Pucha madre Nos llevaron, huevo ¿Eh, Sakiko? ¿Puede? Ah, el hermano Me pidió que me he pedido Que me he pedido ¿Ah? ¿Y U assembly? ¡Nante cosas de repente! ¿Ay, What? ¿Aquí cal... ¡U lembré! ¡U, de manera! Sáji, si no... ¡Esan, los amigos! ¡Anda, los amigos! Si van a pegar Nos vemos ¡Bueno, la mamá! ¡Si van a pegar! ¡Que buena mi mamá! ¡Que buena! ¡Se preocupa! ¡Vale, en la casa! ¡Incuripe! ¡Esan, los amigos! ¡Incuripe! ¡Esan, los amigos! 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 pensé que vamos a la casa pensé que nos iba a pegar a nosotros pero va a ir donde el secuestrador a ver pensé que vamos a la casa necesito desahogarme se viene golpizada hacia mi ah la madre que ovarios no la van a matar a ver si da nombre león cara a ver pues a ver león cara que vas a hacer a la madre ya sabía a la mierda de que hiciste está loco que hiciste que hiciste a la madre pensé que me cambió la cara bye se llama este kidnap al final tú eres león el payaso eres tú no entendí el payaso el payaso era mi hermana o era mi mamá o era el secuestrador película gente película reembolsa ala que buen final gente de kidnap quien le diría que acabaría así y está llegando los policías del perú llegó 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 reembolsa esponja a su madre se acabó gente ala miércoles esos son los post créditos ¿no? oye reembolsa espérate espérate que salga esto y luego le metemos su regalo el reembolso como de este ¿qué pasó con el gato? yo creo que hay otro final donde salvamos al gato y el gato mata a todos no sé qué pasó con el gato pucha madre no hay final del gato donde mata a todos nunca viste lo del ático junto todo bien pero no parecía juego de terror xd no no es como un caso de la vida real algo así